La obra social La Caixa y el Instituto Europeo del Mediterráneo han creado una alianza para impulsar la cooperación socioeconómica en el Mediterráneo junto con World Savings and Retail Banking Institute, Institut de Prospective Económique du Monde Mediterráneo, MED Confederation está formada por una amplia variedad de empresas privadas, asociaciones empresariales, fundaciones, organizaciones internacionales e instituciones públicas de la región mediterránea que persiguen dos objetivos comunes crecer juntos y crecer mejor un camino de cooperación entre países que se aunan para el progreso y el beneficio de la sociedad una acción que tan solo acaba de empezar una iniciativa como la MED Confederation es oportuna es oportuna es deseable es estimulante porque permite a la vez hacer algo que es éticamente deseable con muchos de los temas que hemos enunciado y que además es útil e inteligente para los ciudadanos del Mediterráneo. Yo creo que la iniciativa que hoy ponemos sobre la mesa, presentamos, tiene que ser capaz desde la sociedad civil de una y otra ribera del Mediterráneo el poder pasar por algunas de las dificultades políticas que todavía existen para poder realmente cooperar en cosas prácticas, en cosas eficaces que puedan beneficiar a quienes realmente necesitan ser atendidos. Y esa sociedad civil, esos jóvenes a los que se les van a dar oportunidades realmente representan una enorme esperanza de dar la vuelta a esas fuerzas que van de arriba a abajo, una fuerza que va de abajo a arriba y que puede, estoy convencido, de que va a cambiar la historia en estos países. El organismo internacional se pone en marcha con los siguientes proyectos. Programa de intercambio mediterráneo. Pretende incentivar la movilidad de jóvenes profesionales en empresas internacionales. Proyecto de encuentro entre empresas y entidades de la sociedad civil para promover el empleo y el emprendimiento social que permita la incorporación al mercado de trabajo de colectivos sociales vulnerables. Proyecto para fomentar la responsabilidad social corporativa en el mundo económico. Programa para crear una red de centros de incubación de empresas que permitan a las empresas emergentes acceder a financiación, mercados y talento en países mediterráneos. Y el quinto proyecto pretende, por medio de una red mediterránea de cooperación económica, promover reformas económicas y de buen gobierno. MedConfederation. La alianza del Mediterráneo para crecer juntos y crecer mejor.